hola hola que tal todos aquí estamos en Minecraft en Hextremo y estamos donde nos hemos quedado en el episodio anterior, bueno no donde nos hemos quedado sino se preguntarán qué hacemos aquí porque en el episodio anterior estábamos en casa, bueno si recuerdan en el episodio anterior estábamos buscando materiales en unas cuevas y les he mostrado lo que sería un poquito de la habitación que estaba construyendo y ahora vamos a ir jugando materiales así sin más y he puesto esto aquí porque mira no sé cómo pero me lo he saltado cuando iba siempre que venía por estos lados a ver ese bioma que es el nuevo de la 1.10 siempre me lo había saltado no sé cómo pero miren la profundidad que tiene esta cueva no sé cómo me la he saltado así que mira lo que voy a hacer que no lo había pensado antes justo ahorita nada más se me ocurrió es hacer esto para bajar mucho más fácil sé que hay agua ahí abajo pero igual para volver a subir ok bajamos tengo camita aquí el horno y la mesa de trabajo por si acaso las necesito aquí también tengo ahí está tenemos hierro bien injustito un caminito por aquí para ir directamente por el hierro ok cuál es la misión de esta cueva digo del episodio de hoy encontrar diamante lo mismo que en el episodio anterior necesito encontrar diamante por lo menos uno uno de diamante para finalmente tener la mesa de encantamientos porque con uno de diamante ya que tenemos encontrado uno en la en la aldea de los aldeanos ok estaba viendo que había un zombi ahí abajo ya que hemos encontrado uno en la aldea de los aldeanos y necesitaría simplemente uno porque creo que con el trasteo son dos nada más ok tengo esta hacha que ya se me rompió finalmente y ahora vamos a la otra ok muy pocas veces solían aparecer estos zombis así muy muy equipados eh y ahora aparece muy frecuentemente ok ya que la versión es que me agrega un montón de cosas hacen a veces mucho más difícil el juego de lo que ya era tengo antorchas si bien vamos a ir poquito a poquito antorcheando porque ya he visto que en los vídeos se ven muy horribles cuando no sea muy feo bueno no es que se vea tan mal sino que yo creo que se ve mucho mejor cuando está con antorchas ok vamos vamos si se fijan la mente en la miniatura del episodio anterior uno la flecha agarra el tiempo no o bien ok la miniatura del episodio anterior podría haber puesto como se me están torchas para la miniatura perfecto casi caigo en la lava casi caigo en la lava por dios a ver aquí tengo que tener mucho más cuidado menos mal que tengo el agua y no a a ver no me vayas a caer en la lava encima de mi cara a ver bien por lo menos tenemos redstone creo que ya tenía no la redstone la redstone creo que se le dice así no redstone y yo le digo resta a ver mira hemos bajado hasta un lugar donde hay lava será que por aquí en este lugar donde hay lava habrá diamante será pues no lo sé vamos a ver igual a ver siempre que hay así como estos laditos de lava hay diamante no sé lógica mycraftiano no sé por qué parece ser simplemente lava no lava común y corriente bueno vamos a dejarla ahí aquí voy a poner esto bien ahí ahí bien ok voy a ir saliendo de este lugar aunque va a ser un poquito complicado ya que el agua viene y me atrae voy a ir picando un poquito de carbón ya que es muy necesario mira en mundo hex sí que me es muy necesario el carbón así que me alegraría si esto me apareciese en mundo hex pero estamos aquí y también aquí es muy necesario el carbón ya he dicho yo que si les molesta que nos ponemos a picar en episodios así es que bueno ah mira el lápiz lazuli es lo que tenemos que hacer el lápiz lazuli ya saben que aquí en esta versión y creo que también en la anterior ok en la 1.8 bueno obviamente la 1.9 también me estaba fijando ok en la 1.9 y en la 1.10 en la 1.8 en las últimas versiones han agregado que se haga lo mismo que se hace en los en los servers o sea que tienes que encantar tus armaduras con los con los estos con el lápiz lazuli ok vamos a ir por aquí es complicado agarrarlo cuando está ahí a ver si lo puedo picar y que se quede aquí bien 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 ok perfecto a ver sé que también han metido un montón de encantamientos digo sí encantamientos nuevos además ok vamos a agarrar un poquito de oro porque el oro para que me puede servir para las manzanas porque hay veces que necesitaría por ejemplo en este caso necesitaría una manzana porque 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 aquí en caso de emergencia si me vienen a atacar un montón de enemigos todos juntos ah mira aquí tenemos más hierro cuando salga tengo que ir a buscar el hierro ok aquí tenemos un esqueleto ya he visto lo que hay por aquí debajo voy a picar el oro que está por allá hay dios deja de molestarme y subimos vamos ahí está ok se da el solo vamos ok han hecho muy bien eso de poner el escudo ya que lo han hecho más inteligentes a los a los esqueletos y eso fue no sé cómo hacer algo que esté parejo a lo otro y no sé me encantan a mí los cambios que han hecho en hay algunos que no les gusta y no sea otros que sí hablando de cambios han hecho unos cambios ahora dicen dicen que han hecho unos cambios en youtube no sé si estará si será verdad de que hay nuevas normas dicen que hay nuevas normas de que no puedes decir malas palabras no puedes poner uy cosas obscenas en los en los títulos de cada vídeo pero no sé si será verdad y hay un montón de cosas más bueno que tienen que ver con lo mismo que ya he comentado hasta el momento o sea que no que no uses palabras vulgares yo de hecho no he usado palabras vulgar hasta el momento muy pocas veces la he usado aquí en los vídeos porque no sé no aquí yo como que mira yo soy de argentina y hablo así como sea como ustedes siempre me escuchan comentar sea yo estaría no sé hablando de otra manera ok como todo argentino pero yo no hablo tan así cuando estoy frente a un vídeo o sea si cuando estoy en algún vídeo con un amigo al charlar seguro que se va a notar el acento argentino o algo así pero pero bueno yo prefiero hablar de otra manera en los vídeos o no sé será una maldición que tengo que no puedo hablar normal o sea normal como si fuese un argentino de corazón ok bien vamos a ir poquito a poquito ahorrando el el carbón y el oro iba a decir a ver por aquí tengo que ir antorcheando poco a poco estoy escuchando un enderman uy uy estoy escuchando un enderman eh bueno no hay problema porque si no lo miro si no lo miro él no me va a atacar ok tenemos oro saben con el oro podemos hacer manzanitas bueno creo que es lo único que podríamos hacer ya que las manzanas es lo único que podría dar más vida ok bueno esta cueva no tiene más nada que bien no es como no sé como si tendría que explorar más cuevas o sea ahora estoy me estoy poniendo en la cabeza que explorar cuevas y ver si hay diamante para no estar o mira que sigue la cueva y ver si hay diamantes antes de meterme en ella en un episodio digo ok vamos bien ahí con dos hachazos nada más mueren un spawn vamos y esto esto yo no lo había visto estaba diciendo que debería explorar las cuevas antes y después bueno también no quiero jugármela tanto porque podrían morir en fuera de cámaras y eso no sería nada bueno ok aunque sí que tendré que ir con mucho cuidado para hacer eso ok tenemos más hilo más hierro mira que el hierro me viene súper bien ella que los ya lo saben ok con esto también podríamos hacer un golem para casa y la cueva sigue la cueva sigue bueno antes quiero ver qué hay en el cofre aquel bien bien ahora sí que puedo usar el control para shiftear suerte de los mares otra de las cosas que también quería hacer no pero esto es para una caña no sé otra de las cosas que también quería hacer y que no puedo hacerla porque no tengo el hierro suficiente y ahora mira por eso estamos juntando mucho hierro ven que es muy importante el hierro quería hacer un un yunque porque porque el yunque el yunque me ayuda a poner el libro a ponerla a cualquier arma ponerle el encantamiento o sea si algunos que no saben eso pero yo lo comento igual ok el ojo este a mira armadura de caballo como me encantaría encontrar montura como me encantaría encontrar montura pero no hay fui aquí es donde necesito una mochila o algo parecido no a ver tenemos que tirar cosas vamos a dejar esto ok esto me lo llevo el hilo me podría servir esto me lo voy a llevar simplemente por curiosear y ver qué canción me toca aunque esto lo tiramos y creería que nada más no el dado quien simplemente me voy a servir para no sé poner algún para taparme de algo no sé para cubrirme de algo en alguna zona cuando esté en peligro pero creo que si tengo la madera no sería necesario no creo que nada más mira la pólvora no sé por qué me la estoy llevando pero igual nos podría servir el ojo de araña los podríamos recuperar lo podríamos encontrar a cualquier momento y el saco de tinta también aquí no dejamos nada simplemente un pedacito de carne que voy a llevar esto porque no recuerdo bien si los aldeanos me pedían la carne podrida o me pedían el cuero no recuerdo una de esas dos cosas era que me intercambian por uy no hay nada más que me intercambian por cómo se llama esto por esmeraldas ok y que por ese aldeano también podría intercambiar más cosas con los demás aldeanos con esas esmeraldas ok entonces aquí ya no dejamos ya no hay nada más mira primera vez que nos encontramos una zona como éstas en una danzión así pico más abajo será que hay cosas no me la quiero jugar así que nos vamos de aquí cueva explorada ok antes voy a dormir porque yo me quiero ir en el día me quiero ir de mí de aquí en el día y quiere directamente a mi casita hoy a pensar que había levantado ok mientras tanto vamos contando el tiempo saben que el fraps no me da me marca el tiempo a mí pero bueno es el único programa que me puede servir bien para grabar esta serie y mundo que es también porque ya que el programa acción que ya lo he comentado en algún que otro episodio el programa de acción no me bueno no es que me funcione bien no es que no me funcione bien y que me ande con la gente nada de eso sino que tengo un problema con el audio es que aquí había hierro aquí había hierro yo había visto y ahí está tengo que volver y el problema que tengo con el acción es que el audio el audio o sea va bien con todo no tiene lag ni nada de eso sino que bien de hecho yo lo uso al acción para grabar en servers en modalidades así como lucky blogs y sky wars y todo eso lo uso al acción pero para grabar series lo tengo que usar el fraps porque si usase el acción para las series sería un poco complicado ya que no sé por qué pero me modifica mucho el audio de manera de mal manera o sea porque da como cortes daba como cortes si se fijan algunos episodios de mundo hex da como petardeos o bueno ese tipo de cosas petardeos o cortes en mi voz y queda muy mal todo lo que voy comentando y que no se escuche y gastarme mi voz y para para nada sabes ok vamos por aquí y me voy directamente a mi casita creo que me iría a la casa no porque ya bueno esto lo voy a dejar así 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 porque voy a volver tranquilo que no voy a morir cuando vuelva porque no voy a entrar muy al fondo de la cueva mira aquí hay una una fiesta de esqueletos en el agua no voy a entrar muy al fondo porque quiero volver simplemente para agarrar el carbón pero de momento vamos a dejar ahí la cuevita me voy directamente a casita mira he hecho muy bien en dejar cuidado he hecho muy bien dejar los marcadores sea marcadores por así decirlo de la calabaza que está por ahí y la piedra que he hecho como una especie de flecha para venir directamente hasta aquí que me igual me guía también hasta mi casa ok vamos a ir despacito estaba viendo al mar siempre tengo que volver a esta zona porque también puede ver mira ahí tenemos un montón de calamares así que la tinta de calamar no hacía falta que la la agarre así que podemos obtener un montón por ahí estaba viendo que aquí siempre tenemos que volver porque puede que miren como la versión 1.9 han agregado bueno en la 1.8 creo que ya fue han agregado que haiga una dungeon por así decirlo una dungeon o es como un castillo en el mar en el cual hay distintos enemigos o sea enemigos marinos y peces que te dan diferentes diferentes cosas o sea que como que te atacan de te hacen sentir no sé son efectos que te bueno ya lo van a ver en algún episodio ya que estamos en la 1.10 que voy a ir en busca de ese lugar así que tenemos que ir muy chetados ya he visto algún que otro vídeo de cómo era esa zona pero no no me he adentrado a esa zona como tal ok tengo que ir por aquí mira está la flecha que me indica a dónde va el otro bioma tengo que ir por allá también ahí he dejado un marcador por así decirlo marcadores es un loquito de madera o sea una torreta una torrecita de madera nada más porque aquí había otra cueva miren 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 y tenemos otra cueva mira directamente nos adentramos porque aquí tenemos hierro perfecto saben que el 10 y eso nos viene muy pero muy bien misión es encontrar diamantes por lo menos uno ya lo he dicho ok por aquí perfecto y así poquito a poquito vamos progresando y por eso tengo que volver a cada rato de esa zona así que no lo voy a perder de vista porque necesito encontrar sea porque siempre este este como se llama este castillo en el mar suele aparecerse uy tengo que bajar esto suele aparecerse simplemente en lugares donde hay mucho mar y no donde hay poco ok vamos a bajar un poquito aquí hay un esqueleto cuidado uy estamos muy abajo estamos muy muy abajo eh el esqueleto está allá arriba me lo voy a matar a ver a ver bien él me puede disparar pero yo no yo él no bien ahí ahí estamos perfecto muerto el esqueleto estaría bueno que cambien en la versión de que yo pueda agarrar las las flechas del esqueleto así que sé que se tropean pero las flechas de esa que están ahí digo uy yo 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 bien vamos vamos a esta bien ok y eso es lo que quiero por lo menos una una de las cosas que quiero que cambien es eso que agarre que se puedan agarrar esas flechas ok vamos a agarrar vamos a ponernos a picar el oro mira me ha venido me ha tirado muy abajo esta cueva por dios será hoy el día en que encontremos diamante pues nadie lo sabe porque esta cueva me la había encontrado justo cuando volvía para esta parte ok ok vamos a ir bajando vamos a ir comiendo porque la comida así que no me tiene que faltar nunca ya saben que aquí en esta versión son como manzanas manzanas de oro que te recupera la vida ok yo voy a ir subiendo mira ahí no sé si habrá diamantum aunque no lo creo ok voy por aquí por aquí hay una cueva que tiene hierro uy tiene hierro tiene hierro tiene hierro vamos a ir atorcheando o lápiz lazuli ok los hinchamos a materiales aquí eh yo que ya tengo como más de ok pensaba que tenía más de 64 de lápiz lazuli pero ya estamos muy cerca eh cerquita de tener 64 a ver si por aquí tenemos diamante un pues no hay no no tenemos también me traído un poquito de agua por si acaso me caigo la lava o algo parecido aunque si me caigo la lava creo que sería como una especie de lag no bueno no lag sino que me caí ahí hay bugeado a ver vamos a sacar esto vamos a a ver vamos a pagar todo esto primero bien y ahora mira ahí se ha quedado bugeado la el agua ahí está bien vamos a aplicar esto a ver tenía que seguir por esta parte no por esta parte seguía la lava o aquí está el agua no 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 es el mismo lugar ok pues entonces continuamos explorando la cueva necesito encontrar diamante necesito encontrar diamante vamos a ir picando también un poquito de carboncillo bien el carbón sigue el mundo gesto también me puede venir bien bueno no tanto para el gorro que teníamos pero sí para el sí para hacer materiales ya que estoy en eso de las construcciones ok aquí tenemos más cuidado hacia donde me disparan creo que es de este de acá a ver cuidado vamos creo que hay una opción para ponerse que se quede ahí el escudo que se quede ahí y yo pueda pegar pero que o sea que se quede ahí el escudo que sin tener que presionar el clic derecho pero no sé cómo eso ya para los pros ok aquí picamos un poquito más a ver a ver tengo que ir avanzando tengo que tener mucho cuidado con los creepers también ok ok que los creepers son creo que lo que me quitan más vida a ver vamos por ejemplo si me explota un creeper en la cara podría morir y se acabaría la serie bien ahí vamos se pega el solo cuidado me manda la lava vamos ahí está bien uy 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 tenemos mucha lava esto me huele a diamante aquí voy a tener que poner una antorcha y cerrar esto bien ahí perfecto a ver esto huele a diamante eh bien 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 matamos dos pájaros de un tiro perfecto vamos a romper esto poquito a poquito tengo que ir agarrando diamantes quiero comentar también que ya en estas semanas puede ser que ya vuelva a subir videos videos yo subo videos siempre a youtube ok vuelvo a subir videos más frecuentemente porque ya casi como que me desocupé pero osea no es que me haya desocupado del todo quizás tengan más de 4 videos si más de 4 videos en la semana pero no les aseguro que todos los días porque si que voy a estar ocupado algunos días por lo menos el día en que no suba video y ahí es que si estoy muy ocupado ok yo siempre por lo menos este video eh lo subiré el día que sigue por ejemplo por ejemplo este lo estoy grabando un lunes a la tarde y lo subiré un martes así por ejemplo y no subo video dos osea si no subo video un día no subiré video el otro día sea simplemente por porque si ok estoy ocupado pero ahora no tanto eh pero si 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 que tienen que entender que estoy en la escuela y todo eso sigo siendo un estudiante yo creo que el hilo no va a ser tan necesario no es que estoy por tirarlo el hilo no ok ehm bueno vamos a tenerlo digo para agarrar la redstone ok vamos a dejar la redstone ahí y voy a ir en busca de diamantes vamos a dejar de picar de redstone porque tenemos mucho tenemos mucho hasta ahora tenemos 64 ok yo voy a ir en busca de diamantes ok por aquí no hay nada perfecto mira en cuanto uy uy ahí se está alargando ahí se está agrandando la cueva eh no es que no hay diamante vaya vaya no será el día del diamante hoy no pues no lo es ok esta piedra también para que no sé para qué servirá pero bueno la han puesto la nueva versión uy uy aquí es donde se acaba la aventura chicos se me acaba de romper el pico bueno esta cueva la vamos a tener en cuenta ya que está muy cerca de casa a ver sí creo que hasta aquí no más iremos dejando el episodio de hoy no sin antes ir directamente hasta casa para que vean que yo si me conozco el camino si me conozco el camino que no puedo ver bien o mira aquí sí que tenemos un montón de hierro eh ok mira voy a continuar explorando simplemente un poquito un poquito más ok tengo que ir antorchando porque si no me voy a perder mmm aquí hay más lava bueno tenemos muchísimos materiales así que en el siguiente episodio vamos a venir con el inventario vacío para poder llenarnos de nuevo ok 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 y voy a tener que ir subiendo ok me tengo que guiar por las antorchas a ver a ver a ver es por aquí no si 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 creo que era por aquí aquí creo que explotó un creeper oh yo tiro esas cosas ok cuidado con el zombie vamos vamos ahí está ok mira lo que puedo hacer aquí no lo puedo hacer en los juegos del hambre por dios uy uy no me toques estos pequeñines son peligrosos vamos ahí está lluvia de zombies no me hacen nada ustedes ok comemos un poquito así que me hacían daño eh ok eh tengo que subir tengo que subir tengo que subir era por aquí mmm no era por aquí parece que no no ah no si 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 ahí está ahí tenemos el agua bien 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 tenemos el camino a casa ok subimos ufff menos mal eh menos mal y creo que ya es de noche creo que si no mmm aunque no alcanzo a ver a ver a ver a ver se escucha un zombie por ahí de fondo bueno no de fondo sino aquí en el juego ok vamos a ir por aquí mira lo que mira todo lo que ha lo que se ha expandido el agua ok vamos a ir poco a poco ah le estaba diciendo que lo que no lo que puedo hacer aquí con el pvp y matar así tranquilamente a los zombies no lo puedo hacer en el en el juegos del hambre no sé por qué pero me pongo nervioso cada vez que me pongo así a luchar en los juegos del hambre obviamente tienes que luchar y todo eso a pesar de que me he tirado la cama bien 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 aquí la tenemos ok dormimos en una cueva eh perfecto dormimos porque no quiero irme a la noche si no ahí si que los enemigos van a venir y me van a matar todos eh ok nos vamos ok uy 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 ahí se están quemando los esqueletos perfecto he hecho muy bien eh mira aquí una una estampida de esqueletos me voy a agarrar ok vamos a ir poco a poco uuuh entonces será por allá por allá está mi casa ok donde cae el sol perfecto voy a irme directamente a mi casa y ahí va a ser donde vamos a dejar el episodio del día de hoy ok de lo tanto quiero comentar una cosa que se fijan o sea lo que sigue en la serie de transformers la venganza de los caídos que le estaba subiendo si se fijan que ha estado muy inactiva esa serie si si es que no no sé que ha pasado con el juego porque la verdad que no sé que ha pasado porque o sea una vez que he terminado la misión del episodio anterior no me han dado la nueva misión no sé por qué pero no no estaba disponible cuando yo me fui a fijar o sea si tengo una nueva misión si no son todo perdón que tengo hipo son todas las mismas misiones que tenía antes pero no sé por qué no se ha desbloqueado aunque creo que una vez que terminas una misión o sea la completas y te aparece una nueva ¿no? supongo que es así el juego o no sé igual nos terminamos ya el juego aunque no lo creo mira aquí tenemos otra cueva no esta no es su cueva ok aunque creo que no es así el juego pero no sé quizás es un error que tendré que arreglar que mira hasta el momento no me no me he podido meter porque estaba fuera de tiempo y estaba preparando el episodio de mundo Hex y todo eso así que en cuanto tenga tiempo libre voy a ver qué es lo que pasa y cuando tengamos una nueva misión voy a tratar de bueno no es que vaya a tratar sino que cuando no tenga nueva misión vamos a volver a subir episodios de esa de esa serie ok que a mí el juego ese me encanta ¿eh? los gráficos son increíbles aunque que no se puedan apreciar muy bien porque mi PC no es tan incompatible que digamos y bueno con eso también quería comentar otra cosa de que tengo un problema increíble si se fijan ahora que se ve muy grande el inventario es porque tengo la pantalla en grande y uno de los problemas que tengo no sé si era el problema de la tarjeta de video de la PC o sea de la compu que o sea cuando se pone la pantalla en grande a veces se queda así en negro o sea no no me abre el juego y se queda en negro no sé por qué pero casi siempre pasa encima que tengo un error aquí cuando abro este Minecraft en la 1.10 se pone directamente en la pantalla grande no sé por qué pero se pone así miren qué bonita que es la casa o sea qué bonita que se ve de lejos ¿no? sí yo creo que sí a todo esto tenía que hacer una miniatura ¿no? bueno esta vez creo que la haré aquí no bueno igual no la voy a hacer dentro de la granjita no ¿dónde puedo hacer una miniatura? la vamos a hacer aquí ok aquí con la casa ahí al costadito ahí perfecto tenemos miniatura para el video aunque no tenga el skin que ya lo he comentado en el anterior episodio creo que era que aquí o sea ya tengo el Minecraft Premium pero uy pero no sé por qué no me deja poner el skin ya lo he comentado con algunos algunos compañeros con TheOtherBoy y otros más pero no no me dan la solución o sea me dan me dicen lo mismo que tengo que hacer para ponerme el skin en la en la en la en la Premium pero pero no no puedo o sea si lo hago me meto a perfil en la página de Facebook pero cuando entro a perfil me dice que necesito Minecraft para PC Mac o sea este no es el Minecraft para PC Mac o o qué es qué es no sé no sé pero pero dice que necesito eso pero bueno esos son los problemas que tendré que solucionar yo en el futuro espero que les haya gustado el episodio del día de hoy si les ha gustado les ha decidido mucho un me gusta y que compartan con sus amigos no sé por qué ahora me está dando como mucho lag ok menos mal que ya estamos terminando el episodio y bueno mira aquí si yo me muevo así y me da lag ahí sí que petardearía un poquito ¿no? el audio pero resulta que no gracias al Fraps ok si les ha gustado ya saben que pueden dejarse un me gusta y compartir con sus amigos y suscribirse al canal para más que extremo y sigue el lag en Minecraft así que hasta aquí no más lo dejo antes de que se me rompa todo el juego por el lag bueno no es que se rompa sino que antes de que se me vaya la paciencia no me gusta que haya lag así que nos vemos en la próxima hasta luego chau